Las mineras están en serios problemas debido al aumento de la tasa de hash y los costes energéticos, pero los traders profesionales aumentaron ligeramente sus posiciones largas a pesar del reciente retroceso del BTC. El precio de Bitcoin, BTC, perdió un 11.3% entre el 14 y el 18 de diciembre tras probar brevemente la resistencia de los 18.300 dólares americanos. El movimiento siguió a una corrección de 7 días del 8% en los futuros del S&P 500, después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, emitiera declaraciones de línea dura tras subir las tasas de interés el 14 de diciembre. Las tendencias macroeconómicas han sido el principal motor de los últimos movimientos. Por ejemplo, el último rebote desde el soporte del canal ascendente de cinco semanas en 16.400 dólares. Americanos se ha atribuido a los esfuerzos del Banco Central de Japón para contener la inflación. El 20 de diciembre, el Banco de Japón aumentó el límite de rentabilidad de la deuda pública, que ahora cotiza a niveles nunca vistos desde 2015. Sin embargo, no todo ha sido positivo para Bitcoin, ya que los mineros han luchado con la tasa de hash cerca de un máximo histórico y el aumento de los costes energéticos. Por ejemplo, el 20 de diciembre, el minero de Bitcoin Greenwich llegó a un acuerdo con su acreedor para reestructurar una deuda de 74 millones de dólares americanos, aunque el acuerdo requiere que el minero venda casi el 50% de su equipo. Por otra parte, la empresa minera de Bitcoin Core Scientific, que cotiza en bolsa, se declaró en bancarrota el 21 de diciembre. Aunque la empresa sigue generando flujos de caja positivos, los ingresos son insuficientes para cubrir sus costes operativos, que implican el pago del arrendamiento de sus equipos de minería de Bitcoin. Durante estos acontecimientos, Bitcoin ha aguantado los 16.800 dólares americanos, por lo que hay compradores a estos niveles. Pero veamos los datos de los criptoderivados para entender si los inversores han aumentado su apetito de riesgo por Bitcoin. Los contratos de futuros a mes fijos suelen negociarse con una ligera prima respecto a los mercados al contado, regulares porque los vendedores exigen más dinero para retener la liquidación durante más tiempo. Técnicamente conocida como contango, esta situación no es exclusiva de los criptoactivos. En mercados saneados, los futuros deberían negociarse con una prima anualizada de entre el 4% y el 8%, suficiente para compensar los riesgos más el coste del capital. Resulta evidente que los intentos de elevar el indicador por encima de cero han fracasado rotundamente en los últimos 30 días. La ausencia de una prima de futuros de Bitcoin indica una mayor demanda de apuestas bajistas, y la métrica empeoró del 14 al 21 de diciembre. El descuento actual del 1.5% indica la reticencia de los traders profesionales a añadir posiciones largas apalancadas, alcistas, a pesar de que en realidad se les paga por hacerlo. Aún así, los inversores deberían analizar la relación entre posiciones largas y cortas para excluir externalidades que hayan influido únicamente en la prima de los contratos trimestrales. La METECA recoge datos de las posiciones de los clientes del exchange en contratos al contado y perpetuos, informando mejor de cómo están posicionados los traders profesionales. A pesar de que Bitcoin cotizó brevemente por debajo de los 16.300 dólares americanos el 19 de diciembre, los traders profesionales no redujeron sus posiciones largas de apalancamiento según el indicador Lone to Sort. Por ejemplo, el ratio de los traders de Wobby se estabilizó en 1.01 entre el 16 y el 21 de diciembre. Del mismo modo, OKX mostró un modesto aumento en su relación largos-cortos, con el indicador pasando de 1.02 al actual 1.04 en cinco días. Por último, la métrica aumentó ligeramente de 1.05 a 1.07 en Binance, lo que confirma que los traders no se volvieron bajistas después de que se pusiera a prueba el soporte del canal ascendente. Los traders no pueden asegurar que la ausencia de una prima de futuro se traduzca necesariamente en expectativas de precios bajistas. Por ejemplo, la falta de confianza en los exchanges podría haber ahuyentado a los posibles compradores de apalancamiento. Por otra parte, la resistencia de la relación entre posiciones largas y cortas de los principales operadores ha demostrado que los vendedores y los creadores de mercado no redujeron las posiciones largas de apalancamiento a pesar de la reciente caída de los precios. En esencia, el movimiento del precio de Bitcoin ha sido sorprendentemente positivo, teniendo en cuenta el flujo de noticias negativas de los mineros y la influencia bajista de la subida de las tasas de interés en los mercados de riesgo. Por lo tanto, siempre y cuando el soporte del canal de 16.500 dólares americanos siga manteniéndose, los salsistas tienen razones para creer que otra oportunidad de alcanzar el límite de la banda superior de 18.400 dólares americanos es viable antes de fin de año. Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresadas aquí son sólo de los autores y no necesariamente reflejan o representan. Los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.